hola hola paulito te vas a ir a bañar al río tienes frío vamos a ir a lavar al río miren qué bonito está hoy aquí está todo verde llevamos a una suscriptora al río a lavar dice que por mucho tiempo ella no ha venido al río se va a venir a bañar con doña eva doña eva llamero eso está bien así cuando vamos a bañar con usted en la piscina del río de filipinas doña tereza hoy se va a bañar bien con una colita restale el gancho nena un ratito a ella para que se amara el pelo y se mene y es bien para lavar bueno bueno pues prepárenme prepárense pues prepárense porque hoy si le va a ir duro a lavar al río doña tereza ahí tiene cuidado con la con bajar bajar y agárrate de lado no te lo bajamos porque puedes agarrar de lado no te lo bajamos no te lo bajamos no te lo bajamos no te lo bajamos en este lado está más bonito aquí aquí no aquí no aquí corre más el agua en este lado baña eva yo miro que corre más aquí yo miro que corre más aquí bueno le cuento a ella eva que yo le dije que allá había la lavadora pero como dice que tiene años de no venir al río pues hoy va a lavar a mano no permiten vean no permiten que laven el río no no es que el agua no va a estar muy bien como hay agua que no agarra a favor no va a ir ahí le traje palanganita así le usé una palanganita para echar así como doña eva hace no cuando vivía en méxico se iba a lavar al río Teresa miraba yo miraba estaba chiquita no no yo iba con mi mamá pero nosotros no juraba jajaja bueno ven a pasarle la palanganita no no quiso que se la lavara allá en la casa no quiso voy a ir a acompañar a doña eva no no es para que usted le eche a la ropa así al pantalón bueno yo uso la bola de jabón y también uso rinzo ahí como a usted le guste no si quiere remojar sus pantalones mire ahí está la bañerita esa si dicen algunas personas yo quisiera ir a lavar ese río mire hoy se le concedió a usted mire jajaja ajajaja pues si lo que no le trajimos a ese pillo jajaja jajaja mire doña eva pues jajaja 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 Ahorita se siente inquieta que no vea ni por donde comenzar. A doña Eva le encanta venir al río. Fíjese Tere que doña Eva dice, en el río se me van todos los males. Yo creo que sí, porque hasta la calor se va. Sí, el río es el pecado para todos. ¿Aquí todos los pescados ahí? A doña Eva dice que aquí le dan terapia a los pescados. Yo no sé si esto es mugro o es el color de la rosa. Ahí échale más rinzo. Aquí es el color de la rosa. Ya vio ustedes, tiñe. Ahí le traje rinzo. La grisela es bien buena para lavar. Se viene con doña Eva también al río. Trae sus bañitos. Apartame mi ropa, mamá. Yo me voy a ir a lavar al río con mi abuela Eva. A mí me gusta lavar aquí en el río porque lavo y me echo un ahí, un tirito le dice al agua. Dicen muchas personas que uno aquí en el río dice que mucho maltrata la ropa porque el lavadero pues la maltrata más que la lavadora. Pues también tienen razón, ¿verdad? Como que se arruina más rápido. Ah, sí. Se arruina. También en fin de plancha, así como la camisa va a cantar, aquí el cuello se riza, papá. También. ¿El cepillo? No, de tanto. La planta también va. Y nosotros se rastreñamos aquí en el río como hace que... Ay, Dios. Es puro color. ¿Se da el color? Ah, sale. Sí. Yo dije, ay. ¿Están tan movidos? No, es el color. No, es el color. Sí, el muchacho, pero ni los zapatos se quiere quitar. Bueno, se los quitaba cuando se va a acostar, pero él solo ha calzado. Yo le digo a Pablo, qué bonito que ellos se acostumbran así con zapatos, ¿verdad? Y aquí. Aquí no. Solo caites. Sí. Sí, sí, sí. Esos no se les pierdan. No. Van a volar. Y yo no le traje cepillo. Me iba a querer cepillo. No. ¿No? Yo no he causado cepillo. ¿No? Ahí en la casa, en el pueblo, le ponían un lavadero. Y a veces lavamos así, pero... En Estados Unidos, ¿permiten lavar así el lavadero? En tu casa uno, sí. 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 En la parte de atrás, pues, no es el lavadero y se tiene ahí. Si uno quiere. Ah, qué bueno. El espacio, dicen las personas, ¿verdad? Por lo que si no tienen espacio, pues, no se puede tener. Sí. Doña, yo pensé que iba a terminar. Ya veo tendido bastante ropa. Es que las personas, las tengo remojando en las que cuando fuimos a la Zanduca. Las pusieron así para acostar. Ah. Como llovió, se mojaron, perdí a pasar agua. Ah, ¿sí? Que no es que estén... No. Es, como ya lo pusieron así, se taparon. Bueno, por eso, se mojaron. No, no cayó la lluvia. La lluvia, va. Oye, cómo está lloviendo bastante. Todas las tardes. Que milagro de Dios, está bien. Pero, ¿están viendo la noticia que es que en estos días va a haber canícula? ¿Ah? Va a haber canícula. Oh, no va a llover. Ya no va a llover. No. Yo están recomendando que el que tenga como... juntar agua, ese, para su tiempo, el que va a llover. Ah. Sí. Y las personas ya deborían. Bien, más tarde. Y las verduras, acá la verdura más mejor, ¿verdad? Porque si se moja, el santana se ríe. Sí. Vaya, se le fue el jabón. Un accidente. Se le fue el río. ¿Dónde está? Ay. Mire, Tere, que cuando una vez a mí se me fue, mi mamá me pegó. ¿Por qué? Porque ya no había más jabón y había que ir hasta la casa. Pero allá sí corría al lado. Allá sí correntaba fuerte. Ay, sí. Las mamás son bien estrictas. La Cris no deja el jabón, no queda lo deja aquí. La que está aquí me lo deja. Yo le digo, Cris no dejes el jabón en el río porque se lo van a llevar la gente que pasan pescándole. Ah, no. No, yo no lo dejo ni lo dejo. Allá no le pasa nada, solo mi abuela Eva baja. No, yo le dije que no se llama los 19, se lo lleva. No, yo no lo dejo. No, yo no lo dejo. No, yo no lo dejo. ¿En qué en los lavadores lo dejo estar ahí? ¿En qué en los lavadores lo dejo también? Ah, bueno de ahí. ¿Vean qué bonito? Qué chulito se ve todo por aquí Ahorita que está lloviendo todo se ve muy verde La que se confía va a terminar ¿Cómo era, Daniel? Le digo cómo le hacía a mi mamá, pues mi abuela Me agarraba así Así como lo hacía su mamá Así mero Aquí doña Teresa ¿Cómo se llama doña? Doña Martita Yo voy a ir a lavar al río Ella sí no pudo, vino pero no bajó porque le costaba mucho Que andaba con su bordón ¿Y ella no bajó al río? No Solo vino un rato aquí Bueno pues hoy miren doña Teresa aquí lavando desde En Ana Dulce En nuestro río de aquí De Filipinas Así a la par de nuestra casa ¿Y la blanquita también va? Ana blanquita también ¿Y la blanquita? Sí Ella fue al río allá a Coyolate ¿Y la blanquita también vino? Ajá, también Ah pues saludos ahí a doña Martita A Michoacán A Martita Que venga otra vez ahí miren A compañera doña Teresa ahí lavar pantalones Así que saludos a todas las personas mexicanas que ven Nuestros videos mexicanas, salvadoreñas, puertorriqueños Y todito a las personas que nos ven Ah sí, a ver cuándo vienen por aquí Vamos a venir aquí al río Aunque no esté crecido es todo Así que nos vemos en los siguientes videos Hasta la próxima